Bueno, el segundo título con Malvin, ya como capitán ahí, ahí estaba como capitán. ¿Y cómo viviste el segundo? Bien, un poco más tranquilo, ya ahí ya como que quieras o no te vas sacando un poco de peso encima, se había hablado mucho de Aguada cuando perdimos las finales, luego la ganamos con Malvin, y bueno, ahí ya un poco, ya baja la pelota en el piso un poco y lo va viendo diferente. Que me quebró la mano ahí yo, ¿no? Me quebró el dedo. No te faltó más nada. No, no, me lo quebré en tres, la mano izquierda era, me lo quebró en tres, y ¿cómo se dice? Tenían que encesarme, le dije no, no. Esperá que termine. Una semana estuve sin nada, sin tomar antiproblematorio, sin nada, fumado, el dedo partió en tres. Terminaba la práctica, me ponía una félula así y la aguantaba. Lloraba, a veces en casa solo, lloraba, porque la verdad que fue una quebradura tipo horqueta. Y después se me podía delocar, que inclusive, bueno, esa final la ganamos, y cuando voy a subir el aro, que jugué poquito yo contra Biguá, me agarro, cuando voy a apoyar, no le quería apoyar, me agarro el tablero, me di una puntada y dije, está, salió todo para afuera. Y no, aguantó. Después terminó la temporada y me dijeron, bueno, uno me quería operar y Boituré me dijo que no. Fui para Boituré, Boituré me puso un yeso, me dijo un mes, me terminó demorando dos meses y medio, pero terminó cerrando. Y bueno. ¿Quién fue el rival más complicado que tuviste? Que hubiste, pa, y otra vez este. ¿Rival para jugar? Para jugar. ¿Equipo o jugador? No, 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 jugador. ¿Cómo para defenderlo y cómo te iba a defender a vos también? Es decir, esta marca me está matando. Hay varios, hay varios que son bravos. Bichos, bichos. No, 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 el bicho es uno, obviamente que sí. Inclusive esa final que nos gana, la tercera con Biguá, la tercera final me arranca marcando él, que no me había marcado ninguna, me marcaba el oso a mí. Y cambiaron. Y me vine a marcar a la tercera final que nos descolocó un poco, ¿viste? Porque yo, más o menos, con el oso, me llevaba ahí y de ahí y de vuelta. Y al cambiarme el bicho, me cambió un montón. Era más grande, el bicho también es uno, el oso es muy defensivo. Después hay varios, hay varios jugadores que complican. ¿Vos aprendiste a tirar de una forma, por tu altura, para que...? Claro, para que no me tape, por eso tiro de este lado. Durante toda mi vida, todas las tapas acá. Entonces dije, bueno, vamos a tirar de este lado. Es feo, es feo de ver, pero bueno. Estéticamente es feo, es feo de ver, es feo de ver. Ah, pues eso es complicado, marcar eso es complicado. Sí, hago un poquito. Yo la veo de afuera, ¿no? Técnicamente y eso. Hago un poquito, un poquito de cosas de cada lado. Un poquito de cada cosa. Porque esa que te vas a ir a metir, le tirás como la voladora. No, y cuando la dejás así, el otro día cuando partíos con agua... Es que si no tiro así, con Dilliga, por ejemplo, y en medio de la voladora, no puedo tirar. Claro. Tenía que tirar antes de que salten. Mucha práctica eso. La verdad que no, es como a lo libre, no, 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 eso no sé, eso no lo entreno. ¿No? No, sí, cuando jugamos backers lo hago, pero tampoco me pongo a tirar libres. ¿No te quedabas después...? No, me quedo a tirar de tres. De tres. Nunca a tirar libres, nunca. Nunca, nunca en mi carrera me quedé a tirar libres. Nunca. Sí, le empecé a prestar un poco más importancia, me aterraba mucho libre yo. Sí. Y ahora después cuando te cambiaron la medida, que tenías más para atrás todavía... Sí, pero por lo general cuando sos chico tiras para atrás. ¿No les complicó mucho? No, no, porque ya es costumbre, nadie tira sobre la guiña. Sí hubo un cambio, pero nosotros, por ejemplo... Tira como arriba de cuánto, siete y largo de estar tirando, ¿no? Y poner estas seis, setenta y cinco, ponía que en siete. En siete yo, poner un poquito más, porque si no me tapan, si no tiro un poquito más atrás. Pero nosotros, cuando se hace la realimentación del cambio, nosotros ya veníamos jugando a nivel subamericano. Que era así, entonces ya más o menos lo teníamos un poco. Pero por lo general cuando estaba ahí a la diferencia de antes, vos tirabas de atrás, por el miedo a pisar leña, por el miedo a que te aparan. No fue tanto el cambio. Te acostumbras a ver. Y después no te olvides que del costado es más cerca también. Claro. Entonces mucha gente se va para el costadito. La chacrita ahí. La chacrita en el costadito. Más difícil, pero está más cerca. Claro. Pero el tema de tirar flotadora y libre, nunca. Sí me quedo a tirar de tres antes y después me quedo a tirar de tres siempre. Bien. Para ir terminando, ¿es utópico pensar que Uruguay puede estar en un Mundial y un Juego Olímpico hoy en día? Complicado. Es complicado. Estamos muy, muy lejos. Y la verdad que no sé si querés estar, te estoy hablando de estar muy lejos a que, por ejemplo, a la selección argentina, a la A, a la B o a la C. Estás muy lejos a cuál, a la selección argentina, a la brasilera, por ejemplo, en la A, la O y la C. Claro, si vos decís, cuando le ganamos a los Panamericanos, no era ni la C, me parece. Y le ganamos raspando. Cuando fuimos a jugar al Sudamericano en Chile, que yo me perdí de ir por la quebradura, que jugaron contra Argentina, tampoco. Perdimos ahí con el fau de ataque que le gobernó a Leandro. Y perdimos ahí con una selección que también, nadie. Después te vas para arriba, empezás a jugar con los de arriba. Venezuela ha aumentado mucho el nivel. Puerto Rico y los de arriba están, Centroamérica más arriba están. El único que está en la República Dominicana. Y hablar, Cuba es el único que está diezmado, ¿viste? Pero... Mismo Panamá. Panamá está fuertísimo, tiene muchos jugadores de NBA. Y bueno, a nosotros lo que nos puede salvar es que no dejen ni a los jugadores de NBA. Es lo único que veo que nos pueda salvar. Lo cual no creo que vaya a pasar, que no dejen jugar o se ha hablado algo, no. Sí, hay rumores que no, que hay jugadores que no dejan, claro, obvio. O hay mismos jugadores que quieren descansar. Que la NBA no les permite jugar. Ah, que la NBA no les permite jugar. Pero hay jugadores, por ejemplo, que optan por descansar. No te olvides que hay campeonato de ellos, muy largo. Si bien este año fue más corto, empezó más tarde por el tema del quiebre que hubo. Pero juegan, 80 partidos, 82 partidos. Y pim, pim, pim. Vamos a van de acá. Nosotros nos enojamos cuando vamos a Olimpia. Que tenemos 20 minutos en auto. Se bajan de un avión y van cuatro horas para otro lado. Y así juegan y así están. Cada dos días, al otro día jugar un partido y al otro día juegan. Sí, sí, de repente en una semana, claro. Yo cuando vamos a Olimpia ya estoy de mal humor una semana. No porque Olimpia tengo algo, ¿no? Por la distancia. Claro, tenés 20 minutos de ir allá. Es impresionante. Bueno, Fernando. Acá te damos una picada para dos personas, pero... Bueno, impecable. Vení con la familia. Bárbaro. Y bueno, muchas gracias. La verdad que es muy bueno. Vamos a ponerlo acá, a ver que se vea ahí. Vamos a disfrutar la familia, entonces. Bien de bien. Bueno. Bueno, impecable. Esperemos que te haya gustado. Sí, tú con eso. Esto es mejor que las notas de... ¿Las notas de la bebida? Claro, las notas de Reza que son ahí con el KC son las peores.